Historia. Su historia es que en un campamento Alex había sido picado por una avispa luego lo llevarían al hospital donde un científico le explica que esa avispa era radioactiva para luego inyectarle una jeringa la cual le daría sus poderes a Alex. En fuerza pudo dejar noqueado a un ladrón de un golpe y cargar una camioneta 4x4 las cuales pesan entre 5.000 a 7 libras más que lo hizo con facilidad dándole muro bajo en fuerza. No demostró nada pero se compararía a su fuerza. Pudo atacar a ladrones sin que reaccionen y ir a la misma velocidad que la bala de una deserta estrellas cuales van a una velocidad de 450 metros por segundo lo que si convertimos en Max nos daría Max 1.3 o sea supersónico pero eso no acaba ya que lo hizo con facilidad haciendo que se multiplique la hazaña dándole supersónico Max 2.6 inteligencia sabe un poco de combate y sabe usar sus axe. En armamento no posee ninguno axe tiene sentidos mejorados y vuelo en debilidades es algo confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!